Cuando utilizamos los programas de recuperación, dentro de la categoría de recuperación y masaje tenemos dos programas que son los que están realmente orientados a utilizar después de la actividad física, como son recuperación de entrenamiento y recuperación postcompetición. Muchas veces seguís al pie de la letra el nombre de los programas y os ponéis el nombre del programa de recuperación de entrenamiento el día que entrenáis y recuperación postcompetición el día que competís. Y esto realmente no es así. Debéis utilizar uno u otro dependiendo de la fatiga muscular que sintáis. Entonces, recuperación de entrenamiento para un día de fatiga normal y recuperación postcompetición para un día de una fatiga mucho mayor de la habitual. ¿Por qué esto? Si nosotros solucionamos la recuperación de entrenamiento y empezamos a subir la intensidad, en el caso de un SP8, pues como tenemos la función en medio de autorange, la intensidad sube sola, veremos que la sacudida muscular es muy rápida. Y aquí, por ejemplo, si nos fijamos, hay unas fibras musculares que se están contrayendo en lugar de sacudir. Vemos la raya esta en el basto externo del cuádriceps y esto me indica de que hay una contracción tetánica de algunas fibras musculares. Por lo tanto, las fibras musculares de esta zona no están recuperando, sino que lo que están haciendo es una contracción y por lo tanto aumentar la fatiga. Si esto me sucede, yo automáticamente debo detener el programa e irme a la recuperación postcompetición, que es el que nos orientamos para un día de una fatiga más intensa. Entonces, me pongo la recuperación postcompetición y lo que veremos ahora es que la sacudida muscular es mucho más lenta, la frecuencia es mucho más baja. Con lo cual, es imposible que a esta frecuencia se me produzca una contracción de la musculatura y por lo tanto, ese problema que yo tenía antes de agravar o de aumentar la fatiga muscular, en este caso no se me va a producir. Por lo tanto, recordad siempre esto, un día de una fatiga normal pondremos el recuperación de entrenamiento, el día de una fatiga mucho mayor, recuperación postcompetición. Si no sabéis decidir cuál uno o cuál otro, probadlo, probad el recuperación de entrenamiento. Si veis que como a mí se produce una contracción, paramos y nos vamos al otro. De esta forma os aseguráis de que nunca os equivocaréis de programa.